Bueno, nosotros seguimos disfrutando, obviamente, del concurso internacional de salto y me encuentro con cuatro personajes que precisamente que por ellos se llevó a cabo este concurso. Bienvenidos, bienvenidos, Carlos, y a ver, platícanos un poco acerca de este acercamiento por parte de la FEMI y todo el apoyo que han tenido también. Bueno, el Comité Olímpico Mexicano siempre ha considerado las actividades secuestres como de las más importantes en nuestro deporte nacional y bueno, hemos tenido muchos éxitos olímpicos en Panamericanos, Centroamericanos, de tal forma que cuando llevó Juan Manuel como presidente de la Federación Mexicana de Cuestre, bueno, pues lo incorporamos justamente a los niveles de mando en el Comité Ejecutivo y a partir de ahí, pues hemos trabajado en forma muy armonizada y proyectando grandes eventos. ¡Suscríbete al canal! Don Antonio, usted en casa con una pista maravillosa, un hípico que yo creo que muchos han hablado que no le pide nada a ningunos hípicos a nivel internacional, ¿cómo se siente de recibir a todos en casa? Pues primero que nada, muy emocionado, muy a gusto, para mí este deporte pues siempre fue mi predilecto, ya mis últimos años, digamos ya de adulto, pues fue a lo que me dediqué, al principio le hice, fui aprendiz de todos y maestro de ninguno, ni a este que leo, pero entonces es una verdadera emoción ver este logro de parte de Juan Manuel que es nuestro presidente de la Federación y pues obviamente sin el apoyo de la CONADE y del Comité Olímpico, pues no se hubiera podido realizarlo. Jesús, ese apoyo que ha brindado la CONADE obviamente a todo lo que es el concurso, internacional de salto, yo creo que es muy importante y sobre todo que se realice en México y en un hípico tan bonito como es el de CUAPEXPA. Aquí lo importante es destacar el trabajo tan profesional que viene realizando la Federación, Juan Manuel Cosío, porque eso nos anima a comprometer el apoyo para los próximos tres años de este evento y como reconocimiento por supuesto a la familia Chedragui porque este escenario es magnífico y acorde a la instrucción que recibimos del presidente Peña Nieto de que México sea sede de más eventos internacionales. Gracias por ver el video. Juan Manuel, pues bueno, obviamente tú feliz de poder tener nuevamente este concurso que tenía muchos años que no se hacía y principalmente en México que yo creo que es lo más importante. Mira, fue un sueño, ya se hizo realidad, ya para no hablar más por muchas entrevistas que me has hecho, cuando estás rodeado de amigos todo es más fácil, nada más, es todo lo que tengo que agregar. Bueno, pues muchísimas gracias, enhorabuena y nosotros obviamente continuamos disfrutando del concurso internacional de salto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!